Bien emocionados por ver a Dana Paola, pues todo ella. Dana, yo es Dana. Dana, Dana, perdón. ¡Concerré! Como parte de la celebración de los 200 años de la Fundación de Nuevo León, se contó con la participación de una de las cantantes más completas del medio artístico, Dana Paola, conocida ahora como Dana, quien apareció derrochando sensualidad en el escenario. Desde muy temprana hora, sin importar las altas temperaturas, el recinto comenzó a inundarse con decenas de jóvenes para disfrutar más de cerca de la denominada princesa del pop latino. A las 7 de la mañana. Como a las 9. Llegamos como a las 12 del mediodía. Y espero pues irme a subir al escenario. ¡Lulú, chica! Lulú, ¿esta noche vienes a tomarte un trago por alguien, por algo? Pues claro que sí, porque todos nos han roto el corazón una vez, ¿no? Desde un principio, la meta de Dana era bastante clara, hacer que el público vibrara y disfrutara con total libertad del evento, acompañada de una gran producción y un cuerpo de bailarines que ayudó a vivir una experiencia de total fantasía. Dana Paola, quien se ha posicionado entre las principales tendencias durante el mes de abril por múltiples razones, una de ellas, el preferir a España en lugar de México. ¿Pero qué opinan los fans al respecto? Igual México se lleva en el corazón a donde quiera que vayamos, la verdad. Pues yo creo que cualquier persona puede tener diferentes opiniones. ¿Quién soy yo para juzgar, bebé? Todos tienen sus gustos, no tenemos por qué juzgarla. Ella lo dice por algo y está bien, no sé por qué la atacan. ¡Liolamos! Fue así como miles de asistentes disfrutaron de la también actriz mexicana Dana Paola en la tercera edición del Macrofest de este año en la Explanada de los Héroes. Para Noticias 28, Carlos Gigael. Para Noticias 28, Carlos Gigael.